Y en más de este tema, el cineasta Alfonso Cuarón se solidarizó con la lucha de estas personas que se dedican a trabajar en los hogares y a través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente, vamos a escucharlo. Tenemos que entender que esto es un derecho básico y que a todos nos conviene una sociedad donde todos y todas tengamos garantizados nuestros derechos. La lucha de Marcelina y de miles de trabajadoras del hogar no solo es por ella, es por todos nosotros.